Bueno, buenas tardes. Yo no sé si es necesario el micrófono. Sí, sí. Sí, se necesita. Ya no, ya no, ya no. Dice que este programa va a sonar más mejor. Ya sonó. Bueno, entonces, como dijo Yamilet, pero en primer lugar muchas gracias a Yamilet, que fue la que me invitó. Yo hubiera querido hacer una presentación un poquito más elaborada, pero han dado un poco agarrándolas del rabo con el tiempo. Así es que vamos a hacer un esfuerzo aquí para compartir con ustedes algunas ideas. Como dijo Yamilet, perfectamente aquí la idea es discutir y que cualquier inquietud se levante la mano y entramos en un diario. Bueno, hablar de la caja es muy complicado, porque la caja es muy complicada, ¿verdad? La caja del seguro, sí, para arrancar tiene 56 mil trabajadores. Es la empresa más grande de todo Centroamérica. Cualquiera hospital que se tome, un hospital Calderón Guardia en México, en San Juan de Dios, son ya de por sí monstruosos, ¿verdad? En su complejidad, en su administración, en los problemas que presenta, ¿verdad? Es realmente complicado. No es un tema nada sencillo. Y esto es importante, estos conversatorios, porque yo tengo la experiencia que cuando voy a una comunidad o a un grupo, que inmediatamente alguien saca el recetario y empieza a decir qué es lo que hay que hacer en la caja. Y claro, una cosa es desde afuera y otra cosa es ya viendo la complejidad que el tema tiene. Pero bueno, vamos a hacer un esfuerzo por acercarnos a ese tema. Cuando yo hablo de que se quiere privatizar la caja, hay compañeros, incluso compañeros de nuestra sensibilidad, que me dicen que estoy viendo fantasmas donde no existen y que además estoy siendo víctima de la teoría de la conspiración, ¿verdad? Y que nosotros, la gente que tiene un pensamiento izquierda, pues que todo es una conspiración, ¿verdad? Y que está viendo fantasmas por aquí y por allá. Y entonces me parece que es bueno revisar un poquito este tema. Hay que hacerse una pregunta si estamos aquí en esa teoría de la conspiración o si nuestros pueblos son pueblos adolescentes. ¿En qué sentido? Un adolescente, cuando uno le habla a un adolescente, el tema de la pensión le arruga la cara. Porque él está en el día de la mañana, el pasado mañana, el fin de semana, cuando me voy de parranda, pero no está pensando a 10, 15 o 20 años. Nuestros pueblos, en ese sentido, yo considero que son pueblos adolescentes. O no nos han enseñado a ser un poco adultos y no ver más allá. Para ver si realmente estamos sometidos a estrategias, estrategias que están pensadas y diseñadas por otros. Y esto es muy importante. Incluso cuando hablo con algunos grupos más sensibles al tema religioso, empiezo por preguntarles si están de acuerdo en que la verdad nos hará libres. Porque si la verdad nos hace libres hay que escudriñar. ¿Cuál es esa verdad? Si no escudriñamos, pues no somos libres. Y en realidad, si no escudriñamos y de hecho de esto hay estrategias, difícilmente vamos a avanzar de manera adecuada en nuestras luchas. Yo creo que sí, ¿verdad? Que nos piensan desde afuera y en qué consiste y de dónde surge esta estrategia. Voy a leer muy rápidamente el consenso de Washington. Como tal, fue acuñado por el economista británico John Williams en un artículo publicado en 1989, donde anunciaba una serie de medidas de estabilización y ajuste de las economías respecto a las cuales determinadas instituciones con sede en Washington, mayormente el Fondo Monetario del Banco Mundial, así como el gobierno y la Reserva Federal de Estados Unidos, parecían tener un consenso sobre su necesidad. En términos generales, el entonces nuevo y diario apostaba por un paquete conjunto de políticas económicas como, ojo, la lucha contra el déficit público, por la vida y reducción del gasto. Veamos, si nos vamos acercando un poco a la situación, ¿verdad? Las reformas para reducir la progresividad impositiva, es decir, para ir cobrándole menos a los más ricos. La privatización de empresas públicas. La liberación del comercio. Estamos fuera del Tratado Libre de Comercio. Y de los mercados de capitales a nivel internacional. La minimización de las condiciones a la entrada de inversiones extranjera directa. Y la desregulación de los mercados laborales. Eso está planteado. Y en ese sentido hay un consenso. Y esa es la estrategia que están impulsando, bueno, los gobiernos que dominan el mundo y los organismos financieros internacionales. De paso les digo, hay un proyecto de reforma en la Asamblea Legislativa sobre la jornada de ocho horas, que cuando uno entra a verlo, a mí me invitaron los diputados a hablar en la comisión. Y le dicen, no, pues que ya la jornada de ocho horas, la gente prefiere trabajar doce horas seguidas y que le den tres días seguidos. Pero cuando usted lee el proyecto, hay una desregulación total. Incluso hay un momento en que la jornada podría ser extraordinariamente grande de acuerdo a lo que los empresarios necesitan. Es decir, la desregulación laboral está en marcha también. Y ya algunas gente dicen, bueno, pero ya de por sí, donde yo trabajo eso me lo están aplicando, ¿verdad? A pesar de que el Código de Trabajo y la Constitución Política no lo perdon. Pero entonces ahí está. Y si exploramos más y buscamos en los documentos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, etc., vamos a encontrar que esa estrategia se está impulsando y ejecutando en todas partes del mundo y en nuestros países también. Entonces, no es una teoría de la conspiración, hay una estrategia, están pensando hacia allá a 20, 30, 40 años. Esa es la diferencia con nosotros. Que a veces incluso nuestros movimientos populares luchan para mañana, para hoy. Yo siempre le digo a mis compañeros sindicalistas, bueno, después de esta huelga, ¿qué? Después de esto, ¿qué? Después de esta manifestación, ¿qué? Y quiero decirles que la mayoría de las veces no hay respuesta. No tenemos elaborada una estrategia. Y hay que ser claros, porque esto va a acompañarnos en toda la intervención. Tenemos un gran problema. Y esto lo planteo porque después lo vayamos discutiendo. Tal vez no voy necesariamente, pero bueno. El experimento comunista fracasó, ¿verdad? Se cayó en la Unión Soviética. Y nosotros no hemos hecho una discusión a fondo de las causas. Y de las lecciones que podemos sacar de eso. Por lo menos yo no la conozco. Y me parece que donde nos golpea es que ahí estamos como sin utopía. ¿Verdad? Como sin utopía. Muy simplista cuando, ahora que Yamilero recuerda el tiempo de Pueblo Unido, ¿qué pensamos los jóvenes en ese tiempo? Y muchos no tan jóvenes. Aquí se hace la lucha popular, se toma el poder por parte del pueblo, y hacemos una alianza con el campo socialista, y todos nuestros problemas están resueltos. Eso era más o menos nuestra forma de ver el mundo. Bueno, eso se desplomó. Y entonces tenemos un problema serio de utopía. O sea, podemos hacer toda la crítica y hacia dónde. Y cómo. Y qué le planteamos a la gente en estos momentos. Yo creo que esto es una cosa que la dejo abierta, porque es muy provocador, pero es una discusión que tenemos que dar con una gran franqueza, una gran amplitud, porque de lo contrario avanzamos poco. En Costa Rica vamos a ver. Allá se le dice, bueno, han privatizado aeropuertos, muelles y puertos, carreteras. La lucha de Lice la dimos contra el combo de Lice, sin embargo, está la apertura de la energía, la producción de energía eléctrica, y la apertura en telecomunicaciones, que se impuso a través del Tratado de Libre y Comercio. Los bancos. Ahora venía pensando, porque pasé por ahí, la agencia del Banco de Costa Rica, aquí en Garancueta la cerraron, ¿verdad? La cerraron. El Banco Anglo ya hace tiempo feneció, el Banco Crédito Agrícola feneció, y a mí no me extrañaría nada que dentro de poco digan, el Banco Nacional va a comprar el Banco de Costa Rica, y se acabó el Banco de Costa Rica, y después, obviamente, el Banco Nacional... Parece que hay un proyecto... Ah, no, no, ya... ¿Para que el Banco Nacional lo compre? Porque lo hacen disimulado, no, no es privatizar, el Banco Nacional va a comprar, pero entonces... Y Dolby Lieberman, fue profesor mío, el vicepresidente de la República, en una reunión dijo, Es que el Banco Nacional no permite el desarrollo de la banca aquí, porque el Banco Nacional es como tener una ballena en una bañera. Si es tan grande aquí, que impide que otros... Pero al final, la privatización se impone, ¿por qué? Porque ahora el Banco Nacional exige trabajar con parámetros de banca privada. Si el Banco Nacional tiene que generar la rentabilidad, las utilidades, como si fuera una banca privada, ¿por qué si no? Y ahí afectaría la competencia de los otros bancos. Bueno, no sé si allá se ve, pero el INSS, los seguros obligatorios, solidarios, riesgos de trabajo, y automóviles, fueron... se obligó a abrirlos en el Tratado de Libre Comercio, de manera que ya aseguradoras privadas están vendiendo seguros de riesgos de trabajo y de automóviles. Y eso ya le plantea un problema muy serio a la caja insegura. Las relaciones con el INSS siempre han sido conflictivas, porque, fíjense ustedes, un motociclista, su póliza de riesgos de automóvil es de 6 millones de colones. Un motociclista accidentado entra a los hospitales de la caja y en dos días terminaron los 6 millones. Tres días de cuidados intensivos se acabó. ¿Y quién asume el resto? La caja del seguro social. ¿Verdad? Eso hasta ahora, y además con las enfermedades laborales, siempre ha habido un conflicto con el INSS. Por ejemplo, en Santa Cruz, un altísimo porcentaje de los jóvenes, entre 14 y 30 años, ya tienen problemas renales crónicos, cuya única solución ya es el trasplante del niño. ¿Verdad? Y entonces hay un debate y no se quiere reconocer que eso es una enfermedad laboral, porque si eso se reconoce como enfermedad laboral, el INSS tendría que asumir esos gastos. Pero no hay forma ni que los gobiernos lo acepten ni que el INSS acepte. Pero esa relación, el senador lo decía, bueno, bueno, es una relación amor-odio, somos de los mismos, el INSS y la caja, vamos a ir peleando ahí. Pero ahora esa relación empieza a cambiar porque empiezan a aparecer en el escenario las aseguradoras privadas de seguros obligatorios solidarios. Y luego está la tercerización. Que la tercerización, ¿verdad? Por ejemplo, en la caja dice, no se pueden comprar servicios esenciales, pero la seguridad no es esencial, el aseo no es esencial, la consejería no es esencial. Entonces eso sí se puede ir tercerizando y eso ya existe en casi todas las instituciones públicas. Sin embargo, señalo una cosa, en la caja es una cosa terriblemente dolorosa. Voy a ponerlo como un ejemplo. Yo contrato a Israel, yo, hospital, contrato a Israel, para que Israel contrate a Yamilet, para que Yamilet trabaje en el hospital. Y van a Yamilet, para que maneje los archivos de los hospitales, no en todos, pero en una gran cantidad. Yo le organizo el trabajo, yo soy el director, yo te doy las vacaciones, te doy, te regulo todo, pero cuando voy a pagar el salario, te lo pago a Israel, para que Israel le pague a Yamilet. Eso es un acto terrible y lo he hablado y lo he planteado de todas formas. Y no hay manera de que haya una respuesta sobre eso. Pero vamos a hablar de la caja. Cuando yo hablo de la privatización de la caja, hay gente que tampoco cree. Dice, no, ¿cómo va a ser? Eso no puede ser. Pero cuando usted ve todos los antecedentes, dice, ¿cómo es? Entonces paramos en la caja, ahí ya no, ahí ya no seguimos. Vamos a privatizar todo lo demás, pero la caja no. Y me recuerda, compañeros, con algún grado de dolor, la lucha del ICE. Yo empecé a hablar en 1970 de que al ICE, en ese tiempo no le llamábamos privatización, desnacionalización del ICE. Pon documentos, incluso, y hubo gente que no creía, pensaban que eso no es cierto. Bueno, ahí está, ahí está el desarrollo de ese proyecto. Hay que ser también claro, no de la manera acelerada como ellos quisieran, porque ciertamente nuestro pueblo tiene un grado de organización y de resistencia muy importante. Por ejemplo, la lucha contra el TLC fue extraordinaria. En El Salvador aprobaron el Tratado de Libre y Comercio en una madrugada, con todos los diputados borrachos. Y en Nicaragua. Ahora, sin que hubiera ningún asomo de protesta en las calles. Y en Nicaragua también. Y en Nicaragua también. Y en Nicaragua también. Nicaragua también. Nuestro pueblo es un pueblo distinto, y lo estamos demostrando, sin embargo, estamos frente a retos extra, extra, por decirlo. Mario, una situación con respecto al ICE. Digamos, hay posiciones, ¿verdad? Pero uno podría realmente pensar que el ICE sí fue privatizado, porque ahora responde a intereses del mercado fuera de Costa Rica. y por eso hicieron el CIEPAC, conectaron todos los sistemas eléctricos de Centroamérica, y por eso están haciendo proyectos eléctricos para exportar electricidad, ¿verdad? O sea, destruyen ríos, matan ríos, para electricidad, y Costa Rica no necesita. Bueno, ahí tenemos un debate, ¿verdad? Incluso importante hasta con los sectores ecológicos, ¿verdad? Y yo creo que hay que, eso es una discusión que habrá que dar de manera intensa. Por lo menos yo estoy de acuerdo en que el ICE exporte electricidad, me parece, como empresa nacional, pero es un debate bajo qué parámetros, en qué condiciones, ¿verdad? Eso, pero, ¿verdad? a mí me parece, si es el desarrollo de esa empresa nacional, en buena hora, ahora entramos ya con el debate ecológico que es un temazo a la parte, tendríamos que profundizarlo en su momento. La caja tiene muchos retos, voy a plantear algunos, que son económicos, sociales, legales, políticos, desde luego, y de gestión de la misma caja, del seguro social y, obviamente, retos ideológicos muy fuertes. Todos esos retos están entrelazados y esto ya permite acercarse un poco al tema de la reforma tributaria. Algunos economistas quieren ver la economía como una ciencia pura, pura, independientemente, no, no, no. Las decisiones económicas son decisiones políticas. No hay ningún problema económico que no sea un problema político. Y los problemas políticos se resuelven de acuerdo a la estructura de poder que hay en una sociedad. el poder no es el gobierno. El gobierno es un instrumento del poder. El poder es cómo están conformadas las fuerzas sociales. El poder es una construcción social. cuando uno pregunta por qué mandan en Costa Rica los que mandan hay que llegar a algunas conclusiones. Uno, porque tienen los objetivos muy claros, tienen una estrategia, saben dónde van y dos, están unidos. ¿Verdad? y los sectores populares no tenemos los objetivos claros y estamos separados. Estamos permanentemente divididos. Y entonces, ahí es donde se manifiesta el poder. En esta lucha que se está dando con esta huelga, lo que hay en el fondo es una pugna política en tema de la estructuración del poder en nuestro país y ya vamos a hablar un poquito más de esto. Esto es importante porque digamos aportes, por ejemplo, el 96.50% de los costarricenses saben leer y escribir, ¿verdad? Hay un pequeño porcentaje aún que nos queda ahí. El 99% de la población dispone de electricidad. ¿Verdad? El 99.5% de agua potable y les digo estos datos para Centroamérica son extraordinarios. ¿Verdad? Son extraordinarios. La electrinización el 95% ¿Verdad? Está eliminada la electrinización. Ahora hay algunos muchachos, voy a hablar un poquito de eso, la pobreza sí está en un 21%. Veo porque hay muchachos que no se acuerdan yo nací en un barrio pobre y crecí en un barrio pobre ahí en Lourdes de Montenioca en Calle Siles pero a dos kilómetros de la Universidad de Costa Rica. En mi casa habían dos bombillos. ¿Por qué no? Podíamos, éramos pobres, podíamos poner ocho, pero sí, la compañía no vendía más bombillos, no vendía más electricidad, la empresa que manejaba la electricidad en Costa Rica. El teléfono, yo tenía que salir desde los fondos de Calle Siles para ir allá por donde está Muñoz y Nani, ahí había un teléfono, ¿verdad? En mi casa lo que había era un excusado de hueco como llamamos, ¿verdad? No había, no había servicios con agua potable como ahora. Mi madre recibía la leche y tenía que inmediatamente hervirla. la comida añeja ¿de dónde la guardaban? No era, no se podía, no había refrigeradoras y no había electricidad. Cuando nosotros vemos los avances que el país tiene en materia de salud, alguna gente tiende a atribuírselo solo a la atención de la caja del seguro y eso obviamente que no es así, electrificación, telecomunicaciones, agua potable, ¿verdad? Y yo cuando tenía mis hijas pequeñas fui donde un campesino a pasear y entonces me dice ¿y cuánto tiene la chiquita? Le digo dos años y me dice ya le pegó. Ya le pegó. ¿Por qué? Porque los chiquitos se morían de gastro, de gastro, ¿verdad? Ahora cien por ciento de los partos en hospitales vacunados, tamizados, ¿verdad? Es decir, el esfuerzo que el país ha hecho en eso es extraordinario, pero no es solo un problema. Siempre decían tengo tuve trece hijos vivos, tuve dieciséis, veinte. Solo me quedaron vivos. Tengo tantos vivos. Y además las familias tendían a tener más hijos porque los hijos en alguna medida eran un seguro para la vejez, entonces había que tener muchos porque sabía que algunos iban a quedar en el camino y para que llegaran a acompañar a los padres en la vejez. Eso estamos viviendo ahora una transición demográfica muy fuerte, muy fuerte, se están casando a los treinta y cinco años, hay muchachos que ya no quieren tener hijos, los que se casan tienen uno o dos hijos, ¿verdad? Y eso tiene un cambio importante en la transformación de la sociedad. Pero bueno, esto es importante porque es el esfuerzo nacional, ¿verdad? Es un esfuerzo nacional. Ahí está lo que Costa Rica gasta en salud. Costa Rica gasta en salud en el 2000 gastaba el 7.1% del PIB. Voy a explicar con perdón de algunos qué es el PIB porque el otro día tuve una experiencia de esa cita. El valor de la producción nueva de un año en el país, el valor de la producción nueva de un año de productos finales, lo que va ya para el consumo o para la exportación, eso es lo que se llama el PIB. Es el PIB bruto porque no se están rebajando depreciaciones de máquinas. Entonces, es un indicador de cómo se comporta la producción del país en un año. Costa Rica en el año 2014 ya estaba destinando el 9.3% del PIB a financiamiento de salud. Comparemos, vea, solamente detrás de Estados Unidos y de Canadá. incluso por encima del Reino Unido. ¿Verdad? Ahora, eso es el gasto. El tema ahora sería la eficiencia, la eficacia, aunque ese gasto sigue. Pero, obviamente, los indicadores de salud de Costa Rica también son muy altos. Y la mortalidad infantil está por debajo del 8 por cada 1.2 vivos antes del año. La mortalidad materna muy baja. la esperanza de vida ya está por encima de los 80 años. Incluso los que llegan a los 82, 83 años tienen una alta probabilidad de llegar a los 100 años. Si se calcula la esperanza de vida a los 82 años, la esperanza de llegar a los 100 es muy alta ya en el país. ¿Cuáles son problemas económicos? ¿Los retos económicos que tenemos? Bueno, hay un cambio en la estructura de la producción. Obvio, el café y el banano ahora es el producto número 12 o 13 de la producción nacional. Sigue siendo una producción muy importante por la cantidad de familias que viven de eso. Pero, en cuanto a su peso económico, obviamente, hay otras actividades, sobre todo exportaciones de equipos médicos, servicios, etcétera, que están creciendo mucho. La política de atracción de inversiones es terrible. Las zonas francas son los feudos modernos. Cuando estábamos antes haciendo sindicalismo, nos íbamos a las barras, a las salidas de las fábricas a repartir propaganda. Más de una juma me pegué allá por la Pozuelo donde nos metíamos en un bar que había ahí a tomar regresos y hablar con los trabajadores y hacernos amigos de los trabajadores para saber. Incluso, una cosa muy importante, para saber cómo piensan. Y en esto, compañeros, hablemos claro. Yo tuve un problemillo, invité un programa de radio que estaba ahí yo apoyando y quise invitar a una obrera para que nos contara por radio cómo era su día. una obrera de una fábrica y cuando yo le pregunté, mire, ¿cómo es el día de una obrera que se levanta? Y me decía, no, señor, es que yo no soy obrera. Ah, no, es que yo soy operaria. ¿Verdad? Yo soy operaria. ¿Por qué? Porque la operaria tiene un ayudante. Pero, ¿cuál es el tema? Lo pongo ejemplo. ¿Por qué? Porque hablamos mucho de los pobres, pero no estoy seguro que hablamos con los pobres. Es decir, que la comunicación no estoy seguro de que la estemos logrando. Bueno, pero las zonas francas son esos feudos terribles, ¿verdad? Es más, ¿sabe qué hacen las empresas nacionales? Se van, inscriben una empresa en Panamá y vuelven y se instalan en la zona franca y pasan sus actividades a la zona franca. Y nos dicen que eso es indispensable para crear empleo. Ciertamente crean empleo, pero al crear empleo crean necesidades sociales al interior del país y esas necesidades sociales no aportan nada a las empresas para cubrir eso. Por ejemplo, nada más pongamos un ejemplo, usted pone en mi acuerdo en Paraíso de Cartago una zona de zonas francas y atrae un montón de población y eso le crea problemas a la municipalidad. Incluso, no sé ahora, pero en las primeras atracciones de zonas francas los exoneraban incluso los impuestos municipales. Entonces, usted tiene una municipalidad que le está demandando una población mayor servicios y cómo hace para cubrir esas necesidades. Bueno, hay una desprotección de la producción nacional clara, ¿verdad? Muy clara, que está recibiendo un golpe tremendo con Walmart. Walmart empieza a concentrar a monopolizar el mercado al detalle en nuestro país. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que un pequeño productor tiene que someterse a las reglas de Walmart. si no se somete a las reglas de Walmart, Walmart no vende su producción en sus mercados y tal. Alguna gente dice, no, eso no es cierto. Yo les pongo, revisen el caso del café bolio. Vayan a comprar café bolio a los más por menos. No hay. Porque el café bolio el café bolio no le aceptó las reglas a los más por menos en su tiempo y el más por menos simplemente no vende café bolio, ¿verdad? Entonces, cuando un comerciante al detalle controla el comercio, controla el resto de la producción y establece el café bolio. Bueno, no sé si ahora ven. Bueno, hay un problema con la tecnología clarísimo. Parte de lo que además de otros problemas que cerraron el Banco de Costa Rica aquí, yo estuve hablando con alguna gente de ahí, es que ya las transacciones en el sitio se están viniendo al suelo. O sea, ya la gente no va a los bancos, hace las cosas por internet, ¿verdad? Hace las cosas por teléfono, y entonces la tecnología obviamente es un problema serio en cuanto a la organización del trabajo. Bueno, ahí está la globalización, ¿verdad? La globalización para unos muy bien, para otros terrible, ¿verdad? Fíjense, datos escalofriantes, cinco millones y medio de niños al año mueren de enfermedades previsibles. Dice que son curables. Cinco millones y medio, más de la población de Costa Rica. Dos millones y medio de niños en el mundo mueren de hambre. ¿Verdad? para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Y nos imponen, y vuelvo al tema de la estrategia, todas estas medidas que nos imponen nos dicen una cosa muy lenta, es que nosotros somos países en vías de desarrollo. Somos países en vías de desarrollo. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer como Alemania, como Francia, como Estados Unidos? cuando lleguemos al desarrollo, vamos a hacer así, más o menos cuántos años necesitaríamos para llegar ahí. ¿Verdad? Yo tuve una mesa redonda en la UNED una vez ahí con un español y él salía con esta tesis y yo la contradecí hasta que le tuve que decir, bueno, hagamos una cosa, para que nosotros lleguemos al desarrollo dejemos que nosotros nos colonizemos a los europeos por unos 500 años. Y si no, ocho gracias, nos dejan colonizarlos, tal vez este, podemos ya empezar a hablar de eso. Pero esto, vea que esto es, esto es muy importante porque forma parte de la ideología dominante. Somos países en vías de desarrollo, suena lindísimo, pero para que usted siga por la vida de desarrollo tiene que hacer lo que yo le digo, esto, esto, esto y esto y nos llevan de la religión. Tenemos problemas sociales, retos sociales, tiene la caja, el desempleo, la tasa del desempleo del 10%, el desempleo abierto, el empleo informal creciendo de manera acelerada. y hay problemas demográficos muy fuertes, podemos verlo en la sala también un poquito, verdad, es decir, hace 30 años tuvimos el baby boom, nacían chiquitos hasta para tirar para arriba, y ahora resulta que nacen uno o dos por matrimonio, pero los viejitos estamos viviendo 80, 85, 90 años, la cantidad de viejitos como proporción de toda la población está aumentando con un pequeño agravante que casi todos pasamos al adulto, ¿cómo se llama? de oro, ¿cómo es? ciudadano de oro, pero acompañados de una o dos o tres enfermedades crónicas y eso hay que atenderlo, ¿verdad? entonces eso plantea un problemilla más o menos serio para la seguridad social, ¿verdad? porque tiene un costo elevado. En ese sentido, digamos que somos víctimas del éxito mismo que ha tenido el país en muchas áreas, ¿verdad? pero ¿cuál es el tema? cuando se vino el boom de los chiquitos, el país respondió, cuando se crearon las guarderías infantiles, yo me acuerdo a mi abuela reputeando, ¿cómo van a llevar un chiquito a una fuerte guía? los chiquitos no se guardan, ¿verdad? ¿cierto? no se guardan, bueno, ahora nos llevan de tres meses, ¿verdad? cuando yo estaba chiquillo, no había lo que llamaban kinder cardio, solo en las escuelas popó, públicas popó, escuelas corrientes, no, ahora se llama preescolar, y materno, y hay la red de cuido, y hay, bueno, respondió el país, no está respondiendo igual con el envejecimiento, no tenemos una respuesta integral al tema del envejecimiento, con un problema muy serio, que como ahora son uno o dos muchachos, olvidémonos y no nos pongamos sentimentales de que mis chiquitas, mis chiquitos, me van a cuidar a mí cuando ya yo tengo 80, 85, 90 años, eso va a ser muy difícil, ¿verdad? porque están en sus ocupaciones, en su trabajo, incluso fuera del país, es decir, el país tiene que responder de manera integral al tema del envejecimiento y no lo está haciendo. Tenemos un problema de estilos de vida muy complicados, según los datos que nos dieron que en la caja, dos de cada tres personas en Costa Rica tienen sobrepeso o obesidad y entonces ahí tenemos una gran cantidad de problemas asociados, los estilos de vida nos está haciendo y la desigualdad social es un problema muy serio y vamos a ver uno. Ahí está la población, vean ustedes, además el robo y negro, nadie se enoje mucho porque aquí las cosas están las mujeres y los hombres, pero vean que aquí esta parte de la, estas son pobres edades de más de 50 para arriba, cómo se va ensanchando esto y cómo esta base va bajando en relación a esto. Esto está señalando cómo la población está envejeciéndose de manera, eso es el 2015 y esta es la proyección al 2050. bueno, ahí tenemos conductas de alto riesgo, obesidad y sobrepeso, dos de cada tres personas, vean, esos son datos estadísticos, el consumo de tabaco, el 25% de las personas sigue fumando, increíble, y lo más interesante es que quienes más fuman son las mujeres, ¿verdad? después tenemos el sedentarismo, ¿verdad? yo me levanto solo a correr las cortinas para evitar que ahora accidente de tránsito, accidente de tránsito, 1.3 muertes en sitio por día, 1.3 muertes en sitio por día y voy a ser muy grosero, si se mueren en el accidente para la caja, el problema es muy pequeño, el problema es si no se mueren porque entonces, ¿verdad? ok, tasa de homicidio, 12.1 por cada 100.000 habitantes, homicidios, tasa de suicidios, .67 por 10.000 y esto está mal calculado porque hay muchos accidentes de tránsito que son suicidios, si hay gente que lo que hace es matarse con el carro y claro, queda reportado como un accidente de tránsito, un dato escalofriante aquí, cada 23 días se suicida un adolescente en el país y estos suicidios se están manifestando mucho en los adultos mayores hombres porque los hombres tendemos a ser más solitarios que las mujeres en la ya, las mujeres más sociables el hombre se va cerrando y sus enfermedades psicológicas van a incrementar problemas causas de muerte la cardiovascular es la enfermedad estémica que está asociada a todos esos estilos de vida el envejecimiento etc. el cáncer es un 23% de las causas de muerte las lesiones vean un 11% la diabetes un 4% y las enfermedades respiratorias crónicas un 6% estas son necesidades de atención centradas en enfermedades no transmisibles que son las enfermedades crónicas ¿verdad? vean que aquí y esto les pongo un ejemplo interesante el otro día estuve en la APSE y les decía vean compañeros la semana pasada en un directo de la caja duramos 3 horas discutiendo una licitación para comprar jeringas y un compañero de la APSE me dice que inútiles 3 horas discutiendo compra de jeringas ¿si? ¿qué es? en Costa Rica hay 125 mil pacientes diabéticos a los cuales se les dan 3 o 4 jeringas al día entonces cuando usted va a hacer eso por día por 6 meses entonces las discusiones como que le ponen el jueves pasado por mes no por 6 meses por mes no no por eso si haces la compra una licitación a 6 meses la semana porque ahora una geringa dura todo el día eso está causando algunos problemas porque inventaron una geringa que no que podía usarse multiuso pero ahí puede haber problemas de otro tipo hay contaminaciones etcétera pero bueno y ahí ven un problema que tenemos con las contribuciones en el 2005 al 2009 crecieron un 8% del 2010 al 2015 un 6% y 2017 al 2018 un 4% es decir las contribuciones obreros patronales y del estado el total vean como se está comportando esto obviamente está generando alarma en la caja estamos ya discutiendo lo que llamamos la sostenibilidad del seguro de salud se discutió la sostenibilidad del seguro de pensiones pero ahora estamos enfrentando este problema eso se debe porque probó la competencia porque hay muchas empresas que venden servicios de salud etcétera etcétera hay evasión hay evasión digamos hay empresas que no aseguran sobre todo por ejemplo las piñeras las piñeras las cañeras que hacen zafra no aseguran a sus trabajadores ahora se hizo un esfuerzo y se hizo un acuerdo con ICAF para que se aseguren los cogedores de café pero son esfuerzos que empiezan a hacerse para eso que se llama la aseguración difícil o el aseguramiento difícil es como la gente que trabaja por cuenta propia la ley de protección al trabajador exige que todo trabajador independiente cotice pero vean que difícil que es pero se nos facilita además el cuento de la tercerización porque en la compañía bananera todavía se aplica la tercerización y los trabajadores no son asegurados exactamente bueno nos han acompañado de la nena el ingenio taboga en taboga en taboga se contratan trabajadores cañeros para que hagan la zafra y se los contratan a otras empresas no son trabajadores de la empresa y el Estado también en el MEC por lo menos en el MEC en este momento está moroso y ha pasado mucho tiempo donde está moroso por mucho tiempo y luego paga y luego está moroso y luego paga en este momento está moroso sin embargo les voy a ser sincero el Estado como patrono está prácticamente al día ahora va al día tiene hachazos técnicos a veces en el pago pero va al día ¿cuál es el problema? vean ustedes no quería meterme en esto mucho los empresarios cotizan el 9 punto hablando del seguro de salud 9.25% sobre el salario los trabajadores el 4.5% y el Estado el cuarto del 1% ¿cómo aceptaron los empresarios? el 9.25% y que el Estado pagara el punto 25% es algo misterioso pero no tanto porque cuando usted analiza bien el Estado los patronos al final lo que hacen es rebajar los salarios pero al final son los trabajadores los que pagan los que pagan pero bueno sigamos para ver si podemos después después hay un problema de gestión el modelo gerencial de la caja es absolutamente obsoleto obsoleto ¿verdad? no tiene que ver nada con las gerencias modernas por ejemplo no tiene la caja un sistema institucional de información no tiene ¿cómo estás? ahí tengo una compañera que sabe más que yo y le pueden preguntar mucho no tiene un sistema institucional de información entonces yo he llamado a gente que trabaja en diversos sectores y me han confesado que los datos que maneja uno son distintos de los que maneja el otro son los distintos de los que maneja el otro entonces cuando usted tiene eso dice ¿cómo planifica? si los datos que tiene no son ¿cómo evalúo? ¿cómo hago análisis de riesgos? que son elementos fundamentales de una gerencia moderna bueno por eso algunos estamos dando la pelea por modificar el sistema gerencial y hay que vencer ustedes no se imaginan cuántas resistencias para poder avanzar un poquito en ese campo la última noticia que les tengo es que las juntas delictivas hace 15 días ya decidió que va al nombramiento el gerente general se va a impulsar ese nombramiento porque son 6 gerencias que no coordinan entre ellas ¿verdad? y la presidencia ejecutiva ¿cuál es el problema? que la presidencia ejecutiva cuando quiere es gerente y cuando quiere no entonces ahí hay un problema grave además de que es la injerencia política del poder ejecutivo bueno y los cambios en la tecnología ¿verdad? están ya por ejemplo hay muchas críticas y muchas discusiones con el expediente único electrónico pero ese expediente es un avance impresionante porque ahora ya se puede un gerente médico puede coger eso y decidir y ver en un evaiz ¿a qué hora se abrió el consultorio? ¿cuántos pacientes se atendieron? ¿qué se le hizo a ese paciente? ¿qué no se le hizo a ese paciente? obviamente ahora salen quejas y cosas porque pasa siempre que cuando resolves un problema te aparecen 18 que no se habían visto ¿verdad? pero eso eso no ¿qué es lo que hay que trabajar? bueno hay que trabajar en lugar de concentrarse en la enfermedad hay que trabajar en la promoción de la salud mucho la caja se ha concentrado más en la atención de la enfermedad por ejemplo ahora salió un estudio del Banco Mundial ayer donde establece que el mal manejo higiénico de los alimentos sobre todo agrícolas desde que se produce hasta que llegan a la mesa es causa de una gran cantidad de enfermedades y de muertes bueno eso es una locosa ya me cayó la peseta voy a ver si logro que la caja en un convenio con el Ministerio de Salud con el Ministerio de Agricultura con los agricultores incluso ver si se puede meter a los mismos Walmart y otros en ese tema de el tratamiento higiénico de los productos vegetales sobre todo y animales también en España usted llega ahí y para ir a la verdurería hay que ponerse guantes no lo dejan tocar a usted ningún producto sin embargo me han llamado la atención que en otros países no porque una de las contaminaciones más fuertes es a través de la mano la medicina llega a ver que aquí porque no la llegue pero ese era el enfoque que tenía antes la prevención de concentrarse en la enfermedad se cambió el enfoque sobre el modelo un temita sobre lo que es la promoción de la salud digamos voy a preguntarle sobre esa unión que hay entre el Ministerio de Salud y la Caja porque ahora está la famosa enfermedad celíaca y yo como asegurada a lo largo de lo que es el nivel de atención terciaria he encontrado muchos problemas por ejemplo en que no se maneja por ejemplo que existe una ley para atención a la persona celíaca en las clínicas y a veces he recibido por ejemplo parte de médicos que me dicen la caja no realiza esos exámenes cuando resulta que a nivel de hospitales si están los exámenes entonces por ejemplo existe todo un estudio de parte del Ministerio de Salud Pública que habla sobre esa enfermedad y sobre grupos de riesgo una amplia lista y sin embargo muchas clínicas no se manejan y he sabido de personas que yo les digo si claro existen esos exámenes los hacen en el Hospital México en el Hospital San Juan de Dios se puede herir pero cuando llegan a nivel de clínicas lo que voy a hacer es que les dicen no hay entonces esa parte de promoción bueno obviamente vamos a ver el Ministerio de Salud es el ente rector y si el Ministerio de Salud dicta normas obliga la caja a cumplirlas porque es el órgano rector ahora la caja es una institución muy poderosa con mucho músculo y también a veces vuelve a ver por otro lado en las decisiones que impulsa el Ministerio de Salud el tema de la prevención y la promoción no puede ser responsabilidad únicamente de la caja hay que involucrar a las comunidades a las municipalidades al Ministerio de Educación al Ministerio de Salud al Ministerio de Trabajo ¿verdad? y la caja porque si eso se descarga solo a la caja es imposible es que es interesante eso tanto la promoción como la prevención de la salud están ligados a la organización comunitaria el programa que tenía digamos ese componente era el DEVAIS pero el DEVAIS fracasó ¿verdad? hoy los DEVAIS son simplemente dispensarios médicos que dan atención primaria ¿verdad? y están abarrotados ¿verdad? hay difícil acceso inclusive para los ciudadanos de la tercera edad ¿verdad? pero entonces ese fracasó ¿verdad? me tocó corregir un texto de un agente de una investigación de la UNA sobre el problema de la planificación sobre este problema de los DEVAIS el programa DEVAIS y el el no desarrollo del componente de participación popular que es el error digamos histórico ¿verdad? y que son políticas de la CAJA son políticas de la CAJA se desmovilizó las comunidades ¿verdad? se sacaron y se vayan de las comunidades este vean como cualquier tema que nos damos de la CAJA nos abre un debate tremendo lo que quiero muy brevemente informarles se aprobó un proyecto que se está impulsando en la zona en Huetana Atlántica para fortalecer todo el modelo de atención tratar de lograr esa coordinación entre niveles de la CAJA porque también había otro problema el médico especialista recetaba y el paciente tiene que volver al hospital altamente especializado para que le den la receta ahora que se está haciendo con enfermedades crónicas que el médico refiera a LEVAIS y que el médico de LEVAIS tenga la potestad de seguir prescribiendo lo que el especialista para ir pero esas son 20 discusiones complejas bueno ahí estoy hablando ya de la mejor gobernanza institucional es un reto fortalecer el modelo de atención remuneraciones sostenibles y aquí entro en un debate ¿verdad? porque esto de la gobernanza institucional y las remuneraciones vamos a ser sinceros compañeros cuando yo era presidente de la CUT sí de la CUT pero de la FENATRAB ¿verdad? habíamos establecido lo que ahora llamarían los economistas un trilema que era nosotros teníamos que luchar porque los servicios públicos estuvieran en beneficio del pueblo que las empresas fueran eficientes y eficaces es decir que manejaran bien sus recursos y que el bienestar de los trabajadores del sector público pero había que equilibrar las tres fuerzas si uno se concentra en darle ventajas a los compañeros del empleo se pasean las finanzas y afecta el 8% ese equilibrio lo hemos perdido y además de manera interesada porque la destrucción del funcionamiento institucional la ineficiencia forma parte de la estrategia de destrucción de las instituciones eso es claro incluso el conceder en algunos casos privilegios excesivos ventajas excesivas además de politiqueras para ganar votos para que aquí pero bueno tiene al final un propósito de golpear la estabilidad financiera de las instituciones hay que aumentar la cobertura perdón dime venga aquí hay una compañera que va a hablar nada más es una preguntita con respecto a las a las remuneraciones ya conoce mucho sabemos que las remuneraciones es un gracias a ver porque buenas tardes a todos sabemos que las remuneraciones sostenibles es un problema de la caja de años ¿verdad? ¿cómo vemos aquí toda la parte de incentivos médicos? gracias me quiere poner a pelear no vamos a ver hay problemas con los médicos he tenido una diferencia con Albino Vargas cuando yo digo los problemas con los médicos hay que tratar de resolverlos con los médicos y no contra los médicos ¿verdad? porque ¿verdad? ahí hay una diferencia la mayoría de esos incentivos son fijados por ley o sea no son acuerdos de cuenta directiva vean ustedes y se lo he dicho a algunos compañeros a mí que los salarios de los médicos se aumenten en un 5.5% en términos reales anualmente me parece que es un poquito bueno ¿verdad? me parece que es un poquito fuerte porque los los salarios de los médicos se les aumenta el costo de la vida igual que a todos los trabajadores ¿verdad? se les da a los trabajadores se les da la antigüedad 2.8 3 ahí oscila pero a los médicos al sector al barrio del sector salud un 5.5% anual ¿verdad? pero eso está fijado por ley vean ustedes entonces el tema ahora tenemos un problema con los médicos y es el tema de la formación de especialistas muy grueso porque hay algunas asociaciones de especialistas que tienen controlado el mercado de especialistas y ellos deciden cuántos especialistas se forman en el país le echa la culpa a la caja pero no es la caja eso lo maneja un posgrado de la universidad de Costa Rica el posgrado de la universidad de Costa Rica es el que establece las reglas de ingreso a ese posgrado por ejemplo yo di una pelea para que se crearan plazas de anestesiólogos se crearon 20 plazas de anestesiólogos y el programa de posgrado de la UCR le dijo recibimos 11 recibimos 11 bueno incluso a mí me llevaron a los tribunales por algunas declaraciones pero vamos a ver no nos podemos quedar mucho en esto porque no llegamos al final por respecto a eso bueno no sé si todos y todas habrán visto un documental que se llama la caja de Pandora que lo hizo la universidad de Costa Rica sobre la situación de la caja hace como 10 años y precisamente habla de este posgrado y hace un 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 una novela muy muy famosa que se llamaba sin senos no hay paraíso y básicamente así es como funciona o como funciona ese posgrado ese elemento forma parte indiscutible de un proceso de privatización sí porque no es la única causa de las listas de espera pero es una de las más importantes ¿verdad? por ejemplo alguna gente nos dice ¿por qué ustedes no establecen segundo turno segundos turnos en los hospitales no hay especialistas para poner segundos turnos me explico ahora señalábamos el tema de cardiología y aquí hay un tema de equidad regional muy doloroso si a mí me da aquí un infarto esto no es de madera algo que se llama tengo algún chance ahí me llevan al calderón algún chance tengo pero si a una persona le da en cañas bueno es el que no llegó en media hora tres cuartos de hora al hospital sus probabilidades pero ¿cuál es el problema? ¿cómo hacemos para adoptar de cardiólogos especializados a todas las regiones del país? es una gran lucha y ahí vean que hay un problema de equidad regional muy doloroso si Omar ibas a hablar porque te iba a hacer una pregunta ¿qué papá le han estado jugando las juntas de salud precisamente en la prevención de las enfermedades y en el enlace que se supone que tiene la caja con las comunidades en sí? déjame la pregunta y ahora voy a hablar de eso ok bueno hay un problema voy a brincarme hay un problema en general de la gestión y hay un problema en la gestión hospitalaria también duro difícil ¿verdad? pero bueno eso lo vamos a ir viendo en otras discusiones que nos juntemos a compartir esto es parte de lo que hablábamos compañera de la prevención y la promoción así se está distribuyendo el gasto en la caja el 28% del gasto en áreas de salud y el 72% en hospitales esto tiene que invertirse tenemos que fortalecer la inversión en las áreas de salud pero vean la presión política terrible entonces el Calderón Guardia necesita las torres el hospital San Juan de Dios las torres el hospital México las torres el hospital de niños una torre ¿verdad? y esas torres cuestan millones de millones y además hay que ponerlas a funcionar ¿verdad? hay que ir invirtiendo esto para ir avanzando hacia una situación más equitativa en la atención esto es un dato de desigualdad que muchos lo conocen de cada 100 colones que se producen en Puerto Rica al año el 20% de los hogares más ricos se deja 51 colones y el más pobre 4 colones eso es parte del debilitamiento de la seguridad social señala la seguridad social no es solo la caja la seguridad social es la razón de ser del trabajo ¿por qué trabaja la población? ¿por qué? para vivir bien para tener casa para tener trabajo para tener comida para tener seguridad esa es la razón de ser del trabajo esa debe ser la razón fundamental de cualquier organización social cuando usted tiene esa distribución de la riqueza obviamente está golpeando la razón fundamental de no de trabajo compañeros cuando yo en mi trabajo ¿qué es lo que enchego? enchego mi vida enchego vida ¿por qué la gente enchega vida en el trabajo? para hacer posible la vida para que la vida continúe cuando esto se estafa se cambia esos objetivos entonces obviamente suena muy duro pero hay sectores que no promueven la vida sino que promueven la muerte aquí hay un tema que me gusta mucho ¿quién me lo lee aquí? hasta un esclavo tiene que vivir del producto económico del esclavo solo puede quitarse de una parte es muy cierto que puede quitarse de tanto que llegue a disminuir su productividad o que la población esclava deje de reproducirse a largo plazo pero el saqueo no produce un ingreso continuo y esto es lo que se requiere en definitiva si la economía ha de encontrar un equilibrio debe dejarse a los esclavos lo suficiente para sobrevivir y continuar produciendo ahora le voy a pedir un ejercicio le damos eso pero le dice esclavo diga trabajador hasta un trabajador tiene que vivir del producto económico del trabajo del trabajador solo puede quitarsele una parte es muy cierto que puede quitarsele tanto que llegue a disminuir su productividad o que la población trabajadora deje de reproducirse a largo plazo pero el saqueo no produce un ingreso continuo y es y no es y es lo que se requiere en definitiva si la economía debe dejarse este es el centro de la discusión que tenemos en este momento el problema es como se distribuye la riqueza socialmente producida en el país entonces que es lo que sucede que se esquilman los trabajadores los ricos no quieren pagar impuestos pagan mal los salarios y ahí usted tiene el bueno dice pero es que el 20% de la población es pobre pero o sea muchos de los indicadores de los que nos sentimos orgullosos amenazan con empezar a caer en la medida que esto se siga produciendo esto es una cosa muy linda ¿verdad? yo liberé a mil esclavos hubiera podido liberar mil más si ellos hubieran entendido que eran esclavos es una cosa preciosa además esta mujer Garria Turman es una heroína en la lucha contra la esclavitud en los Estados Unidos los problemas políticos son muy serios ¿verdad? está la concentración de la riqueza la concentración de la riqueza nos produce concentración del poder y luego entonces viene todo el debate ¿verdad? de la discusión de cómo se distribuye la riqueza en un país después tenemos el tema de la judicialización de la salud y prepárense porque se nos viene una batahola de ataques en esta semana durísima las empresas farmacéuticas explotan a nuestros pueblos a través del sistema de patentes para ponerles un ejemplo que vimos en el último jueves un miligram de un medicamento cuesta 83 dólares un miligram nos cuesta nos cuesta apareció en el mercado un genérico de ese patentado y entonces con un rebajo pasó de 83 dólares a 43 dólares el miligram siempre impresionante pero ahí es la mitad las presiones sobre junta directiva de Roche de Roche la farmacéutica para que sigamos comprando el más caro terribles sin embargo bueno la junta directiva compra el más genérico que es lo que nos dice que es lo que nos dice y aquí hay también y ahora después vamos a hablar más de eso un tema de educación de la gente porque yo tuve una experiencia en Limón con una señora que me dijo vea señores que en la caja solo le dan a uno acetaminofén por eso yo compro esta panador panador fuerte y resulta que la graja panador fuerte 100% acetaminofén porque la propaganda la propaganda de las empresas pero entonces la corte suprema de justicia nos obliga a comprar medicamentos a través de recursos de amparo que presentan los abogados de las empresas farmacéuticas asesorando a los usuarios de su medicamento del 2006 al 2013 se presentaron un recurso de amparo cada dos días hace 22 días se hizo una compra de 450 millones de dólares de colones para dos pacientes por un recurso de amparo y vamos entrando ya casi acercándonos al final vamos a ver usted me lee eso usted puede leer eso si no usted puede leer eso vamos leyendo eso el dogma neoliberal la caja costal de ciencia de seguro social debe ser de atención mínima a la par del derecho de atención mínima debe existir un sistema complementario fundamentalmente privado y financiado por particulares desde el punto de vista de la organización de los centros de salud conviene pensar en la privatización un primer paso un primer paso sería convertir poco a poco los hospitales de la caja en instituciones con su propia personalidad sus propias cuentas directivas y sus patrimonios propios los ingresos de cada hospital serán girados por la caja de acuerdo al número de pacientes y los tratamientos prestados Miguel Ángel Rodríguez Miguel Ángel Rodríguez eso lo escribió en un libro aquí está pero vean lo siguiente hay que apagar la luz pero vean lo siguiente que empezamos hablando del tema de la estrategia vean aquí el dibujo de la estrategia un primer paso un primer paso sería convertir poco a poco esta estrategia empezó a aplicarse en la caja cuando don Miguel Ángel fue presidente de la república y el presidente ejecutivo de la caja era don Rodríguez y empezaron y les puedo contar esto por ejemplo crearon una fundación con seis diputados tres de liberación y tres de la unidad y la caja les chaspasó por medio de una ley el terreno donde se iba a construir el hospital de Heredia y el hospital de Heredia se iba a construir con un préstamo español a esa fundación y la caja le compraría los servicios a ese hospital ¿qué pasó? vimos la lucha contra el combo y se asustaron y se asustaron y recogieron velas bueno pero ahí hablamos recogieron velas podemos hablar eso es muy importante que lo eso es importante que lo desarrollemos porque ahí están los antecedentes lo iban bueno el hospital de la abuela lo construyeron sin lavandería y sin cocina y cuando yo pregunté me decían don Mario fue un error pues como que yo haga mi casa sin servicio sanitario fue un error entonces don Rodolfo Pisa empezó a hacerlo hizo lo que se llamó la desconcentración hospitalaria la dirección jurídica de la caja empezó a llamarse dirección jurídica corporativa la dirección de recursos humanos dirección de recursos humanos corporativa y además creó una superintendencia general de servicios de salud ya en el esquema abierto hacia la privatización de manera que no estamos hablando ahora vamos a ver y esto es muy interesante como desconcentraron y le dieron a los hospitales la facultad de comprar de manera directa servicios entonces lo regularon y dijeron que esa compra solo se podía hacer si era excepcional la compra de servicios esenciales solo lo puede hacer la caja si es excepcional y en el momento en que lo haga o sea tiene que declarar que es inviable la caja para prestar el servicio y en el momento que lo haga y compre servicios tiene que tomar las medidas para asumir por ella misma esas responsabilidades el hospital el laboratorio de Sarcero tiene 25 años ya de estar privatizado a pesar a pesar de que nos dicen que es esencial que pasó que con base en esto yo les gané el pleito de San Pedro Curriaba y Chesríos porque les dije señores directores aquí hay un reglamento muy claro y este reglamento hay que aplicarlo y me dijeron algunos abogados que si no se ha aplicado el reglamento esto podía constituir delito entonces les dije bueno a los abogados pero yo voy a votar en contra si don Mario pero eso no lo exime si la directiva hace eso usted está obligado a llevar esto al ministerio público y así lo expuse en contra directiva como un pequeño y delicado detalle acaban de cambiar al fiscal Chabalía y como que se produjo un cierto susto y se tomó al acuerdo de institucionalizar eso se va a decir pero están haciendo todo lo imposible por impedir que eso se materialice quiero decirlo así todo lo posible para impedir que eso se materialice es más perdón un momento ya te voy a dar la palabra en esa discusión como yo utilicé ese reglamento surgió una tesis hay que cambiar el reglamento entonces les dije si ustedes cambian el reglamento casuísticamente también están incluyendo el delito entonces no se puede cambiar pero ya hay una propuesta elevada a cuenta directiva para empezar a cambiar el reglamento y quitar lo de la inviabilidad si se quita lo de la inviabilidad a llorar al muro porque todo va a poder ser contratado por tercero y atenderte a la palabra porque hay que tener mucho cuidado con la privatización si yo voy a una zapatería a comprar zapatos yo sé lo que necesito lo que quiero o casi siempre ¿verdad? pero si yo voy donde el médico yo sé lo que quiero pero no sé lo que necesito yo quiero que me cure pero ¿qué es lo que necesito para que me cure? vean que es un contrato incierto en Brasil en una comunidad muy grande hace bastantes años que se hizo un ejercicio de privatización toda la comunidad apareció operada del apéndice ¿verdad? ustedes dicen y voy a dar un dato aquí fuerte una y no voy a dar más datos porque en este momento no puedo pero una organización tercerizada asumió durante un tiempo las cirugías de hernia infantiles del hospital de niños y cuando se hizo una evaluación de eso la tasa de hernias operadas en esa cooperativa superaba en 5 la tasa nacional de hernias pediátricas ¿qué las quitaron? no sé entonces ¿cuál es el tema? puede ser que ni siquiera lo hacían o simular puede ser que no lo que quiero decirles es que es un peligro terrible verá en ese enchar en ese en ese teléfono vos ibas a apretar eso es el modelo de la silla es un video que está por ahí muy viejo donde se habla exactamente de eso vamos socando la línea porque se está creando el riesgo bueno don Mario este aquí cuando con respecto cuando se declara la inviabilidad de dar un servicio esencial a uno a uno le preocupa ahora yo sé que usted hace la lucha pero a uno le preocupa a mí me gustó mucho la iniciativa que usted en un momento como me doy yo cuenta yo como trabajadora de la caja sino como ciudadana de Costa Rica donde yo me levanto todos los días y puedo decir bueno mi salario me alcanzó mi salario tal cosa pero si yo hoy tengo un infarto yo voy a la caja yo voy a la caja como decía todo el mundo no tengo que vender casas no tengo que vender porque existe la caja entonces a uno a mí me gustó mucho la iniciativa de que usted en algún momento comunicaba que se estaba hablando en contra directiva de ciertos temas como me entero si en algún momento este reglamento se cambia como se entera el país de lo que hace la junta directiva de la caja como se entera bueno vean y aquí voy con las respuestas humanas la vida está es interesante la vida porque en esta desconcentración que impulsó Rodolfo Pisa en ese en ese mismo gobierno en esa misma ley que se permite la desconcentración se crearon las juntas de salud son cosas interesantes porque en alguna medida también forma parte del pensamiento liberal que la gente participa se creó la ley para la descontentación de los hospitales y clínicas que se aplican también a las redes de salud como un rebote se crean las juntas de salud que es peor todavía no 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 perdón por eso pero en la misma ley se crean las juntas de salud ahora esas juntas de salud han estado muy mediatizadas porque la hay que ser sincero primero son compañeros y compañeras a veces que llegan sin suficiente formación y capacitación sobre el tema segundo la burocracia y no lo voy a usar en sentido despectivo sino normal el término burocracia y la burocracia es resistente yo recuerdo cuando mi hija estudiaba aquí en este colegio en México cuando se armó una discusión sobre la educación sexual en las escuelas y don Germer Villalobos que era el director llenó el gimnasio para que los padres de familia opináramos si debía darse educación sexual o no en los colegios y ahí pero veíamos ahí el gimnasio lleno y se armó un bochinche y después cuando salimos me dice Germer Villalobos se da cuenta Mario somos los educadores los que sabemos claro es que vea la forma en que hace la consulta si la consulta se hace ordenada organizada se prepara se desarrolla los padres de familia pueden opinar con las juntas de salud tenemos un reto muy grande y en estos momentos hay un borrador de reglamento que hay que ponernos muy vivos y nosotros cada uno de nosotros debemos acercarnos a esas juntas de salud y apoyarla porque las juntas de salud yo les he dicho ustedes han estado viendo para la caja pero tienen que tener dos caras ver para la caja involucrarse en los temas pero involucrarse con la comunidad y ver como se potencian con el trabajo con la comunidad en algunos lugares hemos tenido algún éxito ya de que las municipalidades están creando la comisión de salud municipal ¿verdad? para que empiece la gente involucrarse en el tema pero ahí tenemos compañeros además una beta de trabajo con los sectores populares inmensa porque el tema de la salud convoca el tema de la salud organiza pero nosotros tenemos que ayudar a esas juntas de salud fortalecerlas apoyarlas estamos trabajando impulsando Frenas que es el Frente Nacional para la Seguridad Social nos da en la ANDE un espacio todos los martes a las 5 de la tarde el próximo martes va a ser en UNDECA con Frenas se están impulsando talleres y seminarios independientes con las juntas de salud porque la Contraloría de Servicios que es la que administra responsablemente por la caja las juntas de salud también les da formación y capacitación pero bueno es la formación y capacitación institucional por cierto me invitaron el 5 de noviembre el 4 de noviembre a hablar con presidentes de juntas de salud de estos temas entonces ustedes ven que hay una efervescencia en las juntas de salud y hay que trabajar más y además de que son nombrados perdón yo tengo entendido perdón que las juntas de salud lo componen en este de las comunidades ¿cierto? ¿cómo escogen a esas personas? se eligen en asambleas populares se convoca a la comunidad lo que pasa es que mucha gente no participa entonces llegan pocos y además se eligen tripartitamente ¿verdad? tienen patronos trabajadores en comunidad y en la misma caja nombra pero aquí compañeros hay una gran beta de trabajo porque la UKG no representa a los pequeños y medianos comerciantes ni empresarios pero nosotros no tenemos contacto con esos sectores ¿qué piensan los pequeños y medianos empresarios? el dueño del bar el dueño de la carnicería el dueño de la saltería del salón de belleza tenemos que hacer un acercamiento a esos sectores las juntas de salud es un instrumento no solo las juntas de salud yo he planteado que hay que hacer focus group con los pequeños y medianos empresarios en los cantones ahora que vienen las elecciones municipales ¿qué piensan? ¿qué sienten? ¿cómo creen? bueno ese trabajo no lo tenemos hecho y es parte de ese problema de comunicación con los sectores populares de diversos tipos y otra cosa sirviéndole un poco el hilo la compañera de que se eligen dentro de la Junta de Salud representantes de las comunidades que tengan una afiliación política para evitar de que la gente que realmente quiere estar involucrada y aportando hacia el progreso en salud de la comunidad no pueda hacerlo meten a cualquier pelagatos pero que sea de un partido determinado vea que está planteado el tema en el terreno que tiene que estar es una lucha es una lucha política es una lucha política y hay que trabajar efectivamente vea que los partidos tradicionales obviamente están sobre la jugada y entonces mueven y efectivamente llegan a una asamblea que convocan de una vuelta y llegan con 15 personas y ganan porque no hay una movilización amplia de los otros sectores para llevar candidatos y escogerlos y desarrollar el trabajo ibas a decir algo perdona perdona todo el proceso justamente no hay una elección y todo eso que es lo que ha pasado en la presión de Montenegro que es el peito que tenemos cuando se va a ir privatizado que es eso gracias a que alguna gente se pusieron a trabajar algunas de estas juntas de salud digamos que están la gente que está ahí con gente de confianza y estamos luchando por esa despercialización ¿verdad? que está directamente la caja como dice la constitución como dicen todos los vamos a ver si nos vamos acercando al final porque si no no terminamos y este se viene no, este yo soy de la Junta de Salud de Curridabad si quiero decirles así para terminar con el tema que hay una gran desinformación pero se pueden meter ahí a averiguar cómo están conformados con las nuestras funciones etcétera lo que dice Mario es cierto hay un reglamento hay que verlo el asunto el sector este que es todo lo que es Curridabad la Unión y San Pedro de Montedioca ustedes saben que están administradas por la Unive en este momento las juntas bueno la de San Pedro que ahí está Marcela Montedioca que es la presidenta está muy clara en esto pero la Junta de Curridabad y la Junta de la Unión estamos totalmente divididas en Curridabad las tres compañeras que estamos ahí somos Procaja el resto de compañeros están con la privatización de Alcombra con la Unive y esa es la lucha que hay no solo a nivel local sino a nivel nacional de todas las juntas porque lo que decía Mario al principio es cierto hay un gran desconocimiento y la gente cree que no está pasando nada en la caja y que es divino el servicio que nos están dando por parte de terceros entonces la lucha es muy grande y es como a poquitos y yo les digo que en el caso del sector este del este el lunes nos reunimos con el doctor Villalobos y al doctor Villalobos que está en Procaja le han puesto cualquier cantidad de tropiezos solo para citar un ejemplo él necesita 15 funcionarios y funcionarias entre abogados administradores contadores para hacer ese proceso de transición lo pedido hace más de un año y esta sartora no le ha nombrado nada eso es uno de los grandes y pequeños detalles bueno vamos a seguir porque vean que cada tema que se abre es un temazo muy rápidamente esta es la propuesta fiscal obviamente aquí está el libro completo no vamos a comentar todo esto porque sería una discusión amplia pero tiene estos temas el tema A de los impuestos donde está valor agregado y el tema de renta en la renta fundamentalmente lo que se hace es regular algunos aspectos jurídicos y la regla fiscal luego hay un capítulo donde se donde se regula salarios públicos y más ¿por qué? porque ahí se mete la evaluación de todas las instituciones bajo la responsabilidad del ministerio de planificación se incluye la evaluación de la caja cultural y se del seguro social también y la regla fiscal perdón que está en la página 6473 de este folleto voy a explicar muy brevemente en qué consiste la regla fiscal la regla fiscal es un cálculo económico sustentado en algunas variables y en otras en un grado de arbitrariedad el ministerio de hacienda calcula en cuánto ha crecido el PIB promedio de los últimos años en cuánto está la deuda del estado con relación al presupuesto y con esas establece si la deuda es tanto el crecimiento del gasto solo puede ser un porcentaje del PIB promedio del crecimiento del PIB promedio estamos más o menos de acuerdo si el PIB crece en un 3 promedio la regla puede ser el gasto solo puede crecer en el punto 75 de ese 3 o en el punto 17 de ese 3 o en el punto 25 de ese 3 por ejemplo ¿verdad? más de acuerdo ¿cuál es el tema? ¿qué dice? se establece la regla y dice excepciones quedan exentas del ámbito de cobertura del reciente título las siguientes instituciones a la caja costalescense del seguro social únicamente en lo que se refiere a los recursos del régimen de IBM y el régimen no contributivo que administra la institución es decir salud quedaría incluido en la regla de manera que sería el ministro de Hacienda el que nos diría en cuánto puede crecer el gasto de salud de la caja del seguro social común agravante que la regla fiscal se refiere al crecimiento de los gastos corrientes presupuestariamente se diferencia lo que es el gasto corriente de lo que es el gasto en inversión el gasto en inversión no se regula entonces vean la contradicción la caja está por bueno está construyendo aquí el hospital Calderón Guardia hay una torre para el hospital San Juan de Dios hospital de niños para el hospital de México México perdón el hospital de Turrialba que se va a construir nuevo el hospital de Cartago el hospital de Punta Arenas son inversiones se terminarían esos edificios y no se podrían poner a funcionar porque no se podría incrementar el gasto corriente en en salarios en en medicamentos etcétera etcétera cuando esto surgió y aquí aprovecho a responder la pregunta que hizo la compañera inmediatamente yo lo puse en Facebook que ahora es lo puse y empecé a hablar del tema de lo grave que esto significa perdonen que me haga un poquitico de propaganda cuando yo llegué a la junta directiva presentaron una moción para que solo la presidencia ejecutiva pudiera hablar con la prensa entonces yo dije si ustedes quieren votan eso y lo aprueban a mi no me toca porque yo vine aquí a hablar y hablar con la gente y a decir lo que pienso puede ser equivocado puede ser pero yo informo y digo mire pasa esto dice esto cuando empezamos a hablar de regla fiscal y ahí incluso yo hablé con algunos directores pensé conversar y me dijeron que es una barbaridad entonces se invitó a la ministra de Hacienda a sesión de junta directiva la señora ministra entró aceptó con estas palabras que era un error haber incluido la carne pero la regla fiscal y nos dio una carta donde ella se comprometía que una vez aprobado este proyecto ella mandaba ella mandaba un nuevo un nuevo proyecto de ley para hacer un proyecto de ley que cambiara esto le dijimos que eso no era satisfactorio entonces aceptó que estaba de acuerdo en que se incluyera en la consulta de constitucionalidad a la corte eso tiene un toque político porque en ese momento el gobierno estaba manifestando su oposición rotunda a que el proyecto se consultara a la sala a la corte o a la sala a la sala sin embargo la ministra aceptó ahí que se incluyera en la consulta de constitucionalidad lo cual nos estaba dando la razón en muchos otros aspectos incluso fuera de la caja la consulta se hizo está en la consulta de constitucionalidad que firmaron todos los diputados que firmaron eso la de contenido la de fondo la consulta de fondo para sacar a la caja es decir pero la consulta en que sentido va y vean el peligro de que esto es inconstitucional porque la constitución política le da a la caja autonomía absoluta en el gobierno de los seguros sociales ahora no podemos hacernos ninguna ilusión porque que pasa si la sala dice no es inconstitucional que pasa vean el golpe por eso esta introducción tomando en cuenta los antecedentes del señor ministro de la presidencia como presidente ejecutivo de la caja esto no es un error no 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 es un error incluso la ministra pasó un trago amargo porque yo le dije vea pero es que ustedes nos dicen que esto es urgente que este proyecto es urgente y vean los errores que cometen digo esto es una barbaridad porque claro pero claro que no es un error o sea el propósito es meter en control el crecimiento de la caja el seguro social en los servicios de salud y eso sin duda hará avanzar el interés privatizado que hacer bueno esta es la pregunta informarnos compañero de nuevo informarnos organizarnos hablar con la gente difundir esto discutir mucho pero tenemos preguntas más de fondo que hacer políticamente la gente aquí que es lo que podemos hacer esta discusión y esta palabra que fue clave en la lucha del movimiento obrero internacional esta pregunta hay que volvernosla a hacer que hacer que tenemos que hacer en este momento porque no es una lucha sencilla vea contra lo que estamos luchando fuerzas de una magnitud impresionante entonces entonces aquí es donde el pueblo costarricense tiene que sacar todo su nervio su fuerza su inteligencia su habilidad para dar esta lucha nosotros en alguna medida perdonen que nos sintamos un poco pesaditos que vemos donde otros no ven y oímos donde otros nos oyen tenemos un compromiso muy grande con este pueblo no tengo la respuesta no tengo la respuesta de que hacer de manera integral es la pregunta que tenemos que hacernos para ver si trabajamos en eso si hace como una semana me llegó un correo que era un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la cual condenaba las políticas del Fondo Monetario y del Banco Mundial que estaban afectando en dos aspectos de los más importantes afectaban muchos por los dos los más importantes que eran en educación y en salud todo el bienestar de las naciones que estaban enredadas por los préstimos préstamos tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial ese informe le llegó al Fondo Monetario y el Fondo Monetario reconoció que desde hace mucho ellos se han dado cuenta de eso pero que todavía no han podido encontrar la manera de poder solver de seguir las políticas del Fondo Monetario pero que no se toquen los rubros que tengan que ver con educación y con salud es una lucha tremenda porque esto es el centro de la globalización y nosotros decimos yo estoy en contra de la globalización si yo le puedo hacer 5 mil críticas ahora yo le digo ahora que hacer dígame y es que son acuerdos de acuerdos perdón está el acuerdo TISA que es precisamente la privatización de todos los servicios públicos y la Costa Rica se lo firmó la única respuesta que yo tendría es recurrir a la esencia de nuestro pueblo que como dije al principio es muy inteligente y muy luchador cuando teníamos debates con los compañeros de Centroamérica que decían que los ticos pendejos y todo no, 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 no ustedes han hecho guerras años y años y han matado un montón de gente y están peor que nosotros nosotros organizados en las comunidades construimos las escuelas los hospitales logramos hacer avances en todos los campos ¿verdad? a través de luchas intensas y también de luchas políticas muy fuertes y con muertos y con mártires ¿verdad? pero con una gran inteligencia y una gran organización estamos en un momento crucial algunos compañeros compañeras se sienten pesimistas yo me siento más bien estimulado tenemos una oportunidad de dar una lucha fundamental ¿verdad? tenemos esa oportunidad y hay que levantar las banderas del optimismo no del pesimismo si nos sentimos ya derrotados ya no hay nada que hacer pues cierre y lo más terrible es que cuando hablamos de resolver las cosas buscamos el recurso que menos debemos buscar que es precisamente las alianzas políticas y nos olvidamos de que quienes cambian tácitamente todo todo el porvenir de un pueblo es el pueblo mismo y buscamos las alianzas donde no deben ser bueno para ir terminando me siento lleno de orgullo de Xiomara y Roberto bueno la de menos me siento lleno de orgullo Xiomara y yo tuvimos la oportunidad de acompañar a José Merino como diputado y esto que voy a plantear fue una cosa que logró José que lo plasmó lo conversamos bastante y él logró que esto se convirtiera en una reforma constitucional fundamental que es lo que yo llamo el nuevo 9 el nuevo 9 de la constitución política el artículo el primer párrafo del artículo 9 dice el gobierno de la república es popular representativo participativo esto fue parte del aporte José participativo alternativo responsable y lo ejercen el pueblo y tres poderes esta fue una reforma del año 2003 que se aprobó ya la constitución pero además quiero señalar esta coincidencia lo presentaron José y Carlos Vargas Pagán dos polos opuestos del pensamiento y en el plenario legislativo quien defendió esto fue Laura Chichir ¿verdad? ahora me dicen compañeros Mario pero esos son besos tirados esos participativos esos son besos tirados y bueno pero ahí está la constitución lo que nosotros tenemos que hacer es convertir eso en realidad y pelear para que eso se convierta en el día por eso las juntas de salud entienden tienen ahora otra perspectiva y los trabajos en las municipalidades tienen otras perspectivas les cuento una anécdota cuando yo me metí en esto de chiquillo de 18 años yo ahí en San Pedro queríamos impulsar después les cuento toda la historia y la alumbraba ahí de Lourdes todo eso ahí entonces empezamos a ir a esa municipalidad un grupo de chiquillos y ahí empezamos a oír lo que pasaba en la municipalidad y empezamos a hacer un molestito poniendo los acuerdos de la municipalidad y las discusiones de la municipalidad terminó en un periódico mensual que tiraba 8 mil ejemplares y que se llamaba El Mojón porque San Pedro Montetioca antes se llamaba San Pedro del Mojón oiga y conmovía la municipalidad porque sacábamos las cosas de adentro hacia afuera ahora tenemos las redes sociales tenemos todas las redes sociales tenemos que tener gente que vaya ahí a las municipalidades que informe qué es lo que pasa como yo hago el esfuerzo por informar lo que pasa en la cuenta en la cuenta de la Caja y tenemos que exigir eso y por eso estoy pidiendo que las sesiones se transmitan están en vivo cuando yo llegué a la Caja las actas tenían dos años de atraso dos años de atraso para que ustedes sepan cuál es el tema en la Caja que como hay ese atraso en las actas los acuerdos se toman en firme y yo incluso tengo que votar en firme porque si no el acta llega dos meses después pero vean esto compañeros si el jueves llega un directivo de la Caja y plantea una moción para que se modifique el orden del día voy a poner una yeguada y se cierre el Hospital México y ocho votos o seis votos lo aprueban si aprueban ya se acuerda y quede firme y no se le consultó a nadie estoy planteando una yeguada esto es diferente en la Asamblea Legislativa donde los proyectos se presentan se publican en la Gaceta se discutan en comisiones en esas instituciones no hay secretismo todavía y vean hay una lucha que hay que dar por lograr una apertura de esas instituciones y esto nos lo está dando una reforma constitucional el artículo 9 de la Constitución ¿y el proyecto que presentó este Benavides también se lo puede aplicar bueno tenemos lo del referendo hay que estudiar bien esa ley del referendo hay alguna iniciativa habría que discutirla mucho sobre una reforma constitucional convocar una asamblea constituyente son todos debates vean políticos muy tensos y llenos de peligros y de oportunidades ahí el tema es como organizarnos inteligentemente para aquí la pregunta es esa queremos seguir siendo actores o espectadores en la última campaña electoral la mayoría fuimos espectadores ya en la segunda ronda era como ver por la televisión ver el huevo y dice que sin lenguas o que sin la vida y te lo saben y al final no fuimos actores bueno esa es la pregunta en este momento el país nos está llamando a ser actores cuando yo estaba chiquillo en el colegio y oía las cosas de las guerras del 56 me hacía una pregunta yo en el colegio y decía yo que hubiera hecho si hubiera estado en 1856 me habría ido a pelear a Nicaragua o me habría metido bajo la cama verdad porque es muy fácil muy lindo que es los héroes y yo me hacía la pregunta ¿qué hubiera hecho yo? bueno esa pregunta hay que hacerse la hoy ¿qué hacer? nos quedamos viendo como espectadores o nos competimos en actores y esta una respuesta clara aquí tenemos héroes de nuestra reforma social Calderón Guardia de Manuel Mora y Monseñor Zanabria pero estos son los principales protagonistas si no hubieran sido por ese pueblo ese título quinto de la constitución política que hay que leerlo y aprendérselo de las garantías sociales no estaría en nuestra constitución y termino con esto de un libro viejo de Martín Fierro los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera muchas gracias aplausos 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 aplausos